Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TdMex Noticias. Mi nombre es Carlos Gómez Camacho. A continuación le presento un avance de la información que tendremos en los próximos minutos de este jueves 28 de junio del 2018. Inicia la veda electoral con un llamado del presidente Enrique Peña Nieto a votar el próximo domingo. Fortalece música lazos entre México y Colombia. El PREP no da tendencias sino resultados finales, asegura el consejero presidente Lorenzo Córdoba. Por disposición oficial ley seca este sábado y domingo. Hoy en entrevista Jim Starr presentando su libro Sendero Consciente. Iniciamos TdMex Noticias. Nuevamente con el gusto de siempre de saludarlos en la TV de hoy. La invitación para que estemos en contacto vía redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram como TdMex.tv. Vamos con los detalles de la información. Al concluir el periodo de las campañas políticas, el presidente de México Enrique Peña Nieto convocó a los mexicanos a que durante la veda electoral que inició el día de hoy, valoren las propuestas de cada aspirante a ocupar un cargo de elección popular. El primer mandatario lamentó los hechos violentos registrados durante el proceso y dijo que este será el proceso electoral más grande de nuestra historia. Son más de 18 mil cargos de elección popular que estarán en disputa. El periodo de campañas se ha caracterizado por un intenso debate político, una amplia participación de la sociedad y una indiscutible libertad de expresión. Lamentablemente también se registraron hechos violentos en distintas localidades. La mejor forma de manifestar el rechazo a este tipo de actos es acudiendo a votar. Enrique Peña Nieto resaltó que la fortaleza de las instituciones electorales permite anticipar una jornada electoral ordenada y participativa. Este será el proceso electoral más grande de nuestra historia. Más de 18 mil cargos estarán en disputa, incluyendo el de Presidente de la República, gobernadores, legisladores locales y federales y ayuntamientos. El periodo de campañas se ha caracterizado por un intenso debate político, una amplia participación de la sociedad y una indiscutible libertad de expresión. Todos estos son signos positivos de la evolución democrática de México. Lamentablemente, también se registraron hechos violentos en distintas localidades. La mejor forma de manifestar nuestro rechazo a este tipo de actos es acudiendo a votar. En más información, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, informó que el programa de resultados electorales preliminares, el PREP, no da tendencias, sino resultados finales, a diferencia del conteo rápido. El titular del órgano electoral mencionó que la elección más grande de la historia, que disputa 3.400 cargos, espera la participación de 89 millones de ciudadanos y convocó a un millón de funcionarios. Cuenta también con el PREP con mayor tecnología. Así lo aseguró Córdoba Vianelo. Explicó que es el conteo rápido de votos el cual se efectuará en los comicios electorales del domingo 1 de julio. El consejero presidente reconoció que el PREP de este año será más lento, pero adelantó que va a llegar un momento en la noche en el que el flujo de información será muy rápido, lo cual garantizará que el voto esté bien contado. Y por tratarse de un proceso electoral concurrente a partir de las 0 horas del 30 de junio hasta las 24 horas del 1 de julio, se va a suspender la actividad de la venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones, en los establecimientos mercantiles en todo el territorio que comprende la Ciudad de México. En un acuerdo de la Secretaría de Gobierno capitalino, publicado en la Gaceta Oficial, se precisa que la restricción aplicará en los negocios que operen como vinaterías, tiendas de abarrotos, supermercados con licencia para la venta de vinos y licores, tiendas de autoservicio y tiendas departamentales. Asimismo, en cualquier otro establecimiento mercantil similar en el que se expendan bebidas alcohólicas de cualquier graduación o que se instalen temporalmente con motivo de las ferias, festividades y tradiciones populares en la vía pública. Sin embargo, se exceptúa de dicha provisión única y exclusivamente el consumo de bebidas alcohólicas en copeo con alimento en salones de fiestas, restaurantes, establecimientos de hospedaje, clubes privados y salas de cine con o sin venta de bebidas alcohólicas, teatros y auditorios. Se aclara que la venta en envase cerrado para consumir fuera del establecimiento mercantil generará o entenderse como una suspensión. Asimismo, queda prohibida en la capital del país. En las fechas y horas señaladas, la venta y el expendio gratuito de bebidas alcohólicas en el interior de ferias, también de romerías, quermés, festejos populares y otros lugares donde se presenten eventos similares. Las violaciones al presente acuerdo serán sancionadas de conformidad con la disposición de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y además disposiciones aplicables. Es importante aquí hacer la mención. Esto en la Ciudad de México, en los demás estados de la República, es una medida que habrán de señalar y tomar los propios estados en días y horarios que ellos así establezcan. En los municipios les corresponderá a las autoridades locales. Lo que sí es un hecho es que este fin de semana por disposición oficial habrá ley seca en prácticamente todo el país. Y a continuación le presento una conversación que tuve con el conferencista internacional Jim Starr. Él es médico quiropráctico, sanador y autor, quien nos habló acerca de su libro Sendero Consciente. Aquí lo que nos dijo. Continuamos con más en TVMX Noticias en la TV de hoy. Hoy tengo el gusto de recibir en este estudio al Dr. Jim Starr, médico quiropráctico, autor y conferencista internacional que viene a platicarnos acerca de su libro Sendero Consciente. Quiero decirlo, doctor, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Es un placer estar aquí contigo. Bien, cuéntenos un poco, doctor, Sendero Consciente, este libro. Cuéntenos un poco de él. Fíjate, la palabra ya, obviamente la palabra correcta es sendero, ¿no? Pero me gusta jugar con las palabras porque hay poder en las palabras, ¿no? Así es. Y sendero realmente significa, ¿qué significa Zen? Zen significa el camino, el camino de cada ser humano. Porque realmente estamos en un camino y cada persona tiene sus lecciones y cuando recibes sus lecciones, a través de tus lesiones, empezamos a crecer. Entonces, la palabra consciente es cómo puedes reaccionar de tu ambiente en una forma alerta, en una forma en que estás dando cuenta de lo que estás haciendo. Porque muchas veces somos inconscientes. Cuando el reloj suena, levantamos y dice, tengo que trabajar. Y se va a trabajar inconscientemente porque no puedes esperar hasta el fin de semana porque es el único tiempo que puedes hacer lo que amo que es ser. Y realmente debes amar lo que estás haciendo día por día, minuto por minuto. Así es. Lo que yo digo, por ejemplo, en este momento, en esta entrevista, mi vocación es mi vacación. Porque amo lo que hago. Y seguro que estás amando lo que haces tú. Así es. No tienes que decir, tengo que trabajar mañana. No, eso es lo que amas que hacer. Entonces, estás en tu camino utilizando tus dones y tus capacidades. Y la idea es, en el libro, es vivir conscientemente, congruentemente con tus valores, lo que es importante para ti. Y lo que es importante para ti es diferente que lo que es importante para otras personas. Sí, claro. Por supuesto. Esa es la parte importante de entender, ¿no? Muchas veces, cuando somos jóvenes, pensamos que los papás saben mejor que nosotros qué debemos hacer con la vida. Entonces, estudia contabilidad y no hay nada mal de contabilidad. Pero si no es, si eres músico, pero tus papás dicen, hay que estar trabajando en negocios o en contabilidad. Hay una incongruencia entre lo que dice tu corazón y lo que dice tú con razón. Y cuando ya pueden encontrar, descubrir tus dones, o como ustedes dicen, tu torta bajo de tu brazo, empiecen a vivir fluente. O sea, las cosas fácilmente fluyen. Entonces, cada obstáculo realmente es una bendición para entender que esa es parte de la resistencia para apreciar donde estoy yendo. O sea, es lo que dicen en inglés. En vez de estar en el camino, como un obstáculo, es en el camino. Es parte de mi camino. La sabiduría es cuando uno puede reconocer que su crisis es su bendición. En México dice, no hay nada que por bien no venga. Es que los mexicanos, doctor, le encontramos a los malos momentos, un área de oportunidad, pero también tenemos conciencia, y seguramente, doctor, lo sabe a los años de estudio, que el mexicano, en su mayoría, en efecto, no encuentra un verdadero camino consciente. Y a la parte que se refiere a hacer, amar, vivir con pasión de lo que hace uno. Exactamente. Estuve explicando desde el otro día que había una arquitecta que ahorita está súper exitosa en bienes raíces. Y dice, ya perdí seis años de mi vida estudiando arquitectura cuando realmente mi pasión es los bienes raíces. Y le dije eso. No, 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 no perdiste nada, porque no se puede perder. Esa es la ley de la conservación de energía. Nada está perdido, nada está creado, solamente se transforma. Entonces le dije, ahorita, ¿qué estás haciendo que te da tanto pasión? Y me dijo, me encanta crear un hogar, no casa, hogar por una familia cuando está en la búsqueda por su casa. Y le dijo, entonces eres una arquitecta creando los sueños por la familia. Entonces, gracias a Dios que has estudiado seis años en preparación por lo que estás logrando ahorita cumpliendo tu misión en la vida. ¡Guau! No hay errores, no hay coincidencias, solo diocidencias, como dicen, ¿no? Así es, sí. Y eso es lo que me gustaría ver en cada persona, porque yo creo que cada persona tiene su torta bajo de su brazo, o su razón de vivir una vida extraordinaria. Y esta no es ordinaria, es extraordinaria. Y cada persona tiene su chispa dentro de su ser para brillar y compartir y disfrutar la vida. Pero con tantas cosas que recibimos desde los papás, que no puedes hacer X, aunque tú quieres cantar, los artistas mueren de hambre. Entonces busca por un trabajo real. Y esa es una ilusión. Cada persona puede hacerlo y lograr lo que tiene, lo que tiene dentro, ¿sí o no? Tiene que ver un poco con los sueños, doctor. O sea, cuando un ser humano se pone un sueño, se pone una meta, trabaja todos los días, no desiste. La palabra perseverancia, que pareciera que la perseverancia no está en el idioma de todos, no está dentro del diccionario del ser humano de manera común. Exacto. ¿Tiene que ver con esto, con los sueños de poder hacerlo realidad, cuando hablamos de un sendero consciente? La verdad es, ahorita en esta época, ya estamos hablando mucho sobre la luz, que somos hechos de luz. Y ya muchas veces es muy esotérica, ¿no? Somos hechos de luz. ¿Qué es eso? Realmente ahorita, en esta época, la física cuántica, la ciencia, está enseñándonos que verdaderamente somos hechos de luz, fotones de luz. Y la clave es que luz, una onda de energía de fotones de luz, que somos hechos de energía, tiene dos partes. Tiene la cresta y tiene el valle, ¿no? Entonces, la cresta y valle es el protón y el electrón en una onda de energía, positiva y negativa. Dos lados de la misma luz. Cuando decimos que somos hechos de amor, estamos hechos de las dos partes también. Porque el amor incondicional es dos partes, por la buena y la mala, por rico y pobre, salud y enfermedad, ¿sí o no? Sí, sí, claro. Entonces, la síntesis de todas las emociones es amor. La síntesis de protones y electronos es luz. Luz y amor son iguales. Es como hace dos mil años. Como ustedes dicen, me gusta este dicho en México. Hace, uh, dos mil años. Porque dice, uh, quién sabe, pero así dice. Cuando dice, hace dos mil años, había un gran sabio que dijo, yo soy la luz. Yo soy amor. Cristo dijo eso. Así es. Y no estudió la física cuántica. Y los budistas, otra religión, dice, estamos buscando iluminación. Es luz. Y los clarividentes podían dibujar la luz alrededor de una persona que está llena de amor. Entonces, realmente somos hechos de amor o luz. Pero percibimos, como acabas de decir, percibimos que la vida es una lucha. Y no es. Pero tenemos que despertar la conciencia, realizar nuestros dones, regalos del universo, mejor decir, para no ofender una religión. Exacto. Y respetar el hecho que la ciencia y la religión están hablando de la misma cosa. Luz o amor. Y ambos tienen dos lados. Así es. Cuando una persona, y ojalá que esta es la clave, que percibe que en su vida un evento, una persona te causó más dolor que placer, más negatividad que positividad, más desventaja que ventaja, nosotros vivimos con una etiqueta que se llama la víctima. Pobre de mí, mira lo que pasó. La razón que peso 200 kilos es porque cuando tuve 5 años de edad me torcí mi tobillo y no puedo hacer ejercicio. Es una víctima, pero es una ilusión. O pobre de mí, no puedo tener éxito en mi relación porque mis papás divorciaron cuando tuve 10 años de edad. Es una víctima, pero es una percepción. Pero cuando uno dice el dicho no hay mal que por bien no venga, hay que decir en qué forma este me sirvió. El hecho que ellos divorciaron, yo tuve más independencia. Yo tuve que recibir una lección fuerte que las relaciones hay que realmente apreciar cada día. Lo que se deja de esa relación. Exacto. Lo que aprendiste de esa relación. Exacto. Entonces, agradecelos. En mi vida personal, mis papás fueron alcohólicos y fumaron y murieron de síntomas de cáncer y consecuencias de cáncer y alcoholismo. Exacto. Entonces, yo podría decir pobre de mí. Yo viví una vida de niñez de muy difícil. Pobre de mí. Soy víctima. ¿Sí me explica? Sí, 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 claro. Pero no. Este vacío que no había salud en mi niñez me empujó mis valores más importantes. Por eso soy doctor. Porque estoy en la búsqueda por salud, para ayudar gente, educar gente. Entonces, yo puedo decir pobre de mí. Mis papás fueron alcohólicos y yo soy una víctima. O puedo decir gracias a mis papás que me dieron una lección que puede aplicar a mi vida y vivir una vida plena y compartir mi luz con los demás para asistirles en una vida sana. Así es. Una lección que lo ayudó a no hacer o a repetir patrones. Que en México tendemos mucho a patrones hereditarios. Que se decía, ¿con qué moral me dices cuando tú lo hiciste, cuando tú lo haces? Creo que yo en la vida, doctor, no sé usted, bajo su óptica, bajo su experiencia al escribir este libro. El ser humano llega en un momento en que debe detenerse. Reflexionar, pensar hacia dónde va, qué está haciendo bien, qué está haciendo mal. Y entonces, si es necesario, redireccionar ese camino. Claro que sí. Y agradece cada dirección donde fuiste. Las lesiones que decía. Exacto. Las lesiones que te da la vida. Pero no repítalos. Sí, claro. No, no, no. La diferencia entre un tonto y un sabio es que el tonto sigue repitiendo el mismo error diez veces. Diría un refrán mexicano, tropezar con la misma piedra. Así es. Otro dicho mexicano. Otro dicho mexicano, tropezar con la misma piedra. ¿Por qué tenemos que leer Sendero Consciente, doctor? Ok. Ese libro es interactivo. Entonces, cuando uno está empezando, y lo recomiendo que no compartas este libro con alguien más. Es tuyo. Porque dentro hay preguntas y ejercicios que te pueden guiar y despertar tu conciencia para encontrar exactamente el camino donde quieres ir. Me encantó. Voy a leer una lectora aquí un punto que encontré en el libro, doctor, si me lo permite. No compartan los problemas familiares con nadie. El sendero consciente reconoce que cada crisis familiar que encaramos tiene una bendición dentro del reto. algo positivo que tienes que sacar. De los problemas hay que sacar algo positivo. Exacto. Y no seas chismoso. Y no seas víctima. Exacto. Ni víctima ni victimario. Porque los victimarios sienten culpables. Y este también es otra ilusión. Porque si no hay mal que por bien no venga, es verdad. O Dios cierra la puerta y abre la ventana. O Dios apriete y no ahorca. Este indica que cuando tú estás haciendo aparentemente daño a alguien, ellos están también recibiendo un regalo para seguir superando sus retos y mover adelante. Entonces, no tienes que sentir culpable. No debes sentir pobrecito de mí como víctima ni victimario. Solamente hay luz. Solamente hay amor. Y el amor tiene los dos lados. Como dice Confucio, el dolor y placer son inevitables en el mundo. Pero sufrimiento es opcional. El sufrimiento es opcional. ¿Y por qué? Porque realmente es la percepción. Carlos, te voy a decir una cosa. Contésteme rápido. Uno más uno. Dos. Este sabe matemática. Muy bien. Debe estar orgulloso. No. Pero fíjate eso. Si yo te digo uno más uno también es once, no puedes negarlo. La percepción es que uno es con dos, uno es once. Y once tiene cinco veces más poder que dos. Entonces, en el libro estamos elevándote, dando una otra parte de ojos para ver tu vida. Claro. Y decir, arriba de la paradoja de tu vida. Y decir, ya puedo cambiar esta dirección. Y gracias a la dirección donde estuve, porque mi lección fue mi lección, empujándome para ir en esa dirección. Porque yo quiero que cada ser humano vive una vida extraordinaria. No ordenaria. Wow. Ese es mi mensaje en el libro. ¿Dónde lo podemos adquirir, doctor? ¿Cómo la gente lo puede comprar? ¿Cómo puede hacerse creador de este libro? Obviamente, tengo mi página web. Ok. Y no llego todavía a Amazon. Ok. Pero en la página o en mi número de teléfono pueden llamar. Ok. Y conseguirlo. Ok. Entonces, www.drgymstar.org. O-R-G. Ok. ¿En redes sociales lo podemos encontrar, doctor, también? Sí, absolutamente. Ah, perfecto. Facebook. Dr. Jim Star, Facebook. Sí, así. Twitter, todo este tipo de redes sociales. Estos redes que no sé nada de estos, pero ahí están. Pero ahí están en comunicación. Gracias a Dios. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimo éxito. De verdad, creo que, insisto, en la vida llegan las cosas cuando tienen que llegar. Y este libro habla de esto. Si no, dice, si no tú quién, si no ahora cuándo. Y en efecto, queda claro que la vida uno la va construyendo. Es arquitecto de su propia vida todos los días. Y creo que es necesario que usted se detenga hoy. Lea este libro y vea hacia dónde va. Carlos, fue un placer compartirlo. Gracias por la oportunidad. Doctor. Y ojalá que nos vemos en el futuro. Su casa, doctor. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias al doctor Jim Star con este libro, Sendero Consciente, que ya lo sabe, a través de su página de internet lo puede pedir. Solicitar en redes sociales. Y bien dicen que un libro, sin duda, alimenta el alma. Y creo que este en particular le ayudará muchísimo. Hacemos una pausa comercial. Ya regresamos con más en la TV de hoy. El proceso electoral más importante en la historia de México está por llegar. Y en T-Mex estamos listos para llevarte la noticia. Síguenos en los diferentes cortes informativos el domingo 1 de julio a partir de las 10 de la mañana, 1, 4 y 6 de la tarde. Y en nuestro programa especial a partir de las 8 de la noche. México 2018. Elecciones. En la TV de hoy. Ya regresamos con más en la TV de hoy. Vamos con más información. La Secretaría de Salud a través de la Comisión para la Protección contra Ritmos Sanitarios del Estado de México, la COPRISEM, informó que desde el pasado mes de septiembre del 2017 a la fecha se han realizado 472 visitas de inspección a farmacias para emitir recomendaciones sanitarias al personal, verificar la caducidad de medicamentos y que estos se encuentren almacenados en óptimas condiciones ambientales para su correcta conservación. La dependencia vigila que estos establecimientos cumplan con la infraestructura, equipamiento mobiliario, aviso de funcionamiento emitido por la Comisión Federal para la Protección contra Ritmos Sanitarios, la licencia de responsable sanitario, además de la vigencia de la farmacopea, un compendio de libros que detallan requisitos de identidad, pureza y calidad de los fármacos, suplementos alimenticios y productos para la salud. Se hace un llamado a la población para que denuncie la venta de medicamentos caducos ante la COPRISEM a los teléfonos 01722 219 7091 y 217 4364 o bien el número gratuito 01800 033 5050 de la COFEPRIS o bien ingresar a la página www.cofepris.gov.mx en la sección de denuncias sanitarias. En más información, excelente oportunidad para que las y los mexiquenses disfrutaran de una velada musical con el concierto ofrecido por la Orquesta Sinfónica Mexiquense dirigida por la colombiana Cecilia Espinosa Arango. En el marco del Año Dual México-Colombia, la sala de conciertos Felipe Villanueva abrió sus puertas a la reconocida directora de esta orquesta, quien confió en los músicos mexiquenses y preparó un programa extraordinariamente colombiano. La directora de la Orquesta Sinfónica Mexiquense, Gabriela Díaz Aratriste, dio la bienvenida a los asistentes compartiendo que el prometedor programa contaba con música de la llanura del centro y la costa de Colombia. Por su parte, Cecilia Espinosa agradeció y reconoció la hospitalidad de Díaz Aratriste y por supuesto de la Orquesta Sinfónica Mexiquense, de quien dijo tener un gran nivel y mucho profesionalismo. Se escucharon clásicos de música vernácula, transportados a instrumentos de cámara, todos temas que han escrito la historia de aquel país sudamericano. Así sonaron piezas de Adolfo Mejía y de Jaime León, mientras que para la segunda parte del concierto comenzó con ICC Joropo, es un ritmo totalmente colombiano. Los asistentes demostraron que no importa de dónde seamos, somos seres humanos y la música es nuestro lenguaje universal. Ya estamos en el espacio de la Copa de Fútbol Rusia 2018 con toda la información en su día número 15. Yamil Martínez, adelante con toda la información. Hola Carlos, pues la fase de grupos ha llegado a su fin el día de hoy con los partidos de Japón contra Polonia, donde Polonia vence 1 a 0 contra Japón. Este resultado se va a segundo lugar Japón del grupo H, pues la selección colombiana derrotó a Senegal 1 a 0. Con esto Colombia elimina a Senegal después de esta gran actuación de esta selección. Se lleva una victoria y un empate durante su estancia en este mundial, por lo que los colombianos se colocan en primer lugar del grupo H. Por la tarde se enfrentaron la selección de Inglaterra contra Bélgica, donde quedaron 1 a 0 a favor de Bélgica, quien se posiciona en primer lugar del grupo G. Con estos resultados, los octavos de final quedan de la siguiente manera. 2 de julio, Bélgica contra Japón. Quien gane de estos dos se va a enfrentar contra quien gane de Brasil-México. Si sería contrincante, si llega a ganar México, alguno entre Japón y Bélgica sería el contrincante. ¿El juego de México es el lunes? El lunes, a las 9 de la mañana. 9 de la mañana, bien. El último partido de octavos de final será Colombia contra Inglaterra en punto de la 1 de la tarde. Y hay que recordar que para mañana no hay partidos, es día de azueto, entonces para que se dé un descanso y el día sábado comienza ya la fase de octavos de final. Muy bien, pues ahí va avanzando rápido, van pasando los días, estamos ya prácticamente en la mitad del Mundial. Ya, sí, ya estamos en la recta final del Mundial, pero bueno, mañana estaremos aquí con todos los partidos de los octavos de final que se estarán dando en el fin de semana. Pues mañana platicamos cómo México se está preparando rumbo a Brasil. Sí, cómo se perfilan las elecciones para esta fase muy importante. A ver, ¿el tema de México contra Brasil es la primera vez que se van a enfrentar o ya se van a enfrentar? No, ya llevan muchas veces que se enfrentan. De hecho, hay como tres, cuatro veces que se han enfrentado en una inauguración de los Mundiales. Lamentablemente Brasil ha ganado 4 a 0, 3 a 0, por ahí. Nos preparas mañana toda esa información para ver cómo llegamos frente a Brasil. Frente a Brasil. Bien, Jair Martínez, gracias. Gracias. Gracias a usted, como siempre, por habernos acompañado. La invitación para que comente, comparta reacciones. Les recuerdo antes de terminar que el próximo domingo los esperamos en esta cobertura especial con motivo del proceso electoral del 1 de julio en los cortes informativos de las 10 de la mañana, 1, 4 y 6 de la tarde. Y en nuestro programa especial a partir de las 8 de la noche. Estará con nosotros nuestro compañero Ricardo Herrera y el politólogo Irving López. Estaremos hablando del tema y bueno, ahí justamente a esa hora cómo se mueve el proceso electoral ya una vez que haya finalizado las votaciones. Lo esperamos con esta cobertura a partir de las 10 de la mañana del próximo domingo 1 de julio. Mi nombre es Carlos Gómez Camacho. Continúe con más en la TV de hoy.